Antes de ver el contenido de este vídeo, les recomendamos leer este mensaje de advertencia. Gracias por su tiempo y disfruten del vídeo. ¿Qué pasa, tronca? Yo quería hacerme negro. Sí, quería... Yo y mi colega queríamos ser negro. Queríamos ser niggas. Sí, como tú. Como tú, más o menos. Sí, me vale. Incluso un poco más negro que tú. Sí, sí, negra. Un poco más negro que tú. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Dime que te gusta porque entro y te parto la cara. Aquí en el este somos muy malos. En el este somos muy malos. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo, hija de puta? ¿Me estás oyendo? Sí, me oyes. Soy yo. El gilipollas de la gorra de lado. Sí, ese soy yo. ¿Qué pasa, eh? ¿Y qué coño estás viendo? Yo ya voy de negro. ¿Qué coño estás viendo? ¿Qué coño es eso? Apaga esta mierda ya. Personalidad, vale. Apaga esta mierda ya. ¿A quién arriba la tele? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sí, me convence. Suficientemente negro para mí. Ahora me arrepiento de haber matado a esa zorra. Pero da igual porque ahora ya somos niggas. Y ya podemos jugar. Era una zorra blanca, acuérdate de eso. Sí, no hay pena ninguna por ella. Pero ¿qué coño? ¿Qué pasa? Ahora que soy negro me paráis por cualquier cosa. Ahora que soy negro todos esos abusos policiales. Toma... Toma... Racista de mierda. Toma pedo. Toma pedo. Sí, quieres... Toma pedo. ¿Y tú qué, eh? Ahí lo tienes. Todo para ti. Todo para ti. Aprovecho. Espera, espera, espera. Para que lo disfrutes. Está en mi oferta. Disfrútalo. Espera. No le pillo el ángulo. Toma, toma, toma. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Para ti, para ti. Para que lo disfrutes. Sí, disfrútalo. Sí, tío. Tú sí que sabes, tronco. A ver. Luego nos echamos unas canastas. Pero antes... A ver qué se cuece aquí. Rápido, sube. Ahí viene. Sube al avión, puta blanquita de mierda. Está dentro, ¿no? Sí. Vamos a ver. Es jodido esto. A ver si podemos despegar así. Me la juego. Me la juego. Ahí vamos. Y vamos a hacer ahí una buena jugada. Yo aprendí a pilotar en el Bronx. Blanquita. Lo vas a flipar. Vamos a ver. Ahora sí, ¿eh? Habla de tres. Una. Dos. Tres. Sí. Soy el rey del mundo. Esta va a ser la canasta más épica de la historia. Vengo con fuerza. Tres. 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 Eh, tronco. ¿Qué pasa, tío? Aquí hay alguien que pasa. Quería pillar un poco de, ya sabes, tu mierda, sí, no sé. Alegría, alegría blanquita. Yo quiero un poco de eso, tronco. Sí. Sí. Cocaína. Sí. Es un brother, es un brother. Sí. Eh, tronco. Solo queremos drogarnos un poquito. ¿Qué pasa, tío? Sí. Eres demasiado blanco para hacer eso. ¿Qué pasa, tío? Tú no eres negro como nosotros. Eres un chocolate con leche, tío. ¿Qué coño? Cago en Dios, ¿qué pasa? A molestar a tu puta casa. Estábamos negociando con nuestro brother. Eh, ahora ha aparecido otro brother. Perfecto. Sí. Fiesta. Sí. Sí. Sí, y da mi coca. Yo también quiero, tío. Poli, eh, ese poli de ahí. Venga, venga. Este es de los nuestros. Este es el típico corrupto de la comisaría que ha venido aquí a pillar también. El único poli no racista de la ciudad. Sí, señor. Estamos contigo. Poli, poli, pilla. Es verdad. Toma. Hostia. Oh. Ya está. Ya tenía que salirle su vena racista. No le gustó. La vena racista. Cago en la madre. Te voy a poner, te voy a poner fino. No entiende que así nos saludamos los niños. Tiene que darse un baño. Ala. A tu puta casa. Maldita sea, tengo que llevar a estos niños. Es demasiado tarde. ¿Qué has robado? ¿Un autobús de la prisión? Sí. ¿Un autobús de la prisión? Sí, sí. 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 Esa lata sexy. Esa lata sexy. Sí. Con menos culo también se caga, guapa. Sumémonos al baile. Tanana na. Tanana na na. Venga, ni puta gracia. Fuera de aquí. Fuera de mi puto barrio. No quiero volver a ver tu puta jeta por aquí. Es que nos hemos perdido. Creo que nos hemos equivocado mejor. Disculpe. Disculpe. Oiga. Oiga. Perdone. Puede atenderme un momento. ¿Alguien sabe dónde está el jefe de la isla pirata? ¿Alguien ha visto a Buzz? Estamos buscando a Buzz. A ver. Atiéndanme. Hay que llamar su atención. Estamos buscando a Buzz. Sí. Esa es la transparencia que sabe. Buzz. El que se mueve así, más o menos. Ese es... Lo han debido de ver. Tiene unos movimientos de cintura bastante interesantes, ¿no? Señorita, usted parece saber algo. ¿Sabe dónde está Jason Brody? ¿Dónde está Jason Brody? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dígamelo al oído, por favor. Sí, sé que lo sabe. ¿Dónde está? Maldita hija de puta. Vale. Ese tiene pinta de saber dónde está Buzz o Jason Brody. Señor. Señor. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Eh... Disculpe. Vale. No. No quiere. No quiere. Señor. No coopera. Señor. ¿Sabe dónde está? ¿Dónde está Jason Brody? ¿Ha visto a Buzz? ¿Lo ha visto? Así que quieres hacerlo por las malas, ¿eh, Grandujón? ¿Quieres hacerlo? ¡Oh! Vale. Vale. ¡Ay, que me pillas! ¡Ay, que me pillas! Acabemos cuerpo a cuerpo con él. Como auténticos piratas de Buzz. No. Toques. ¡No! ¡No! Puto blanquito de mierda. Te estaba dando lo tuyo. Lo mío. Y lo de mi familia. Muérete de una... Espera, espera, espera. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Toma ya. Sí, definitivamente creo que nos hemos equivocado de juego. Sí, es posible. ¡Cuidado! ¿Qué pasó? Roce la copa de marzo. Aviones de mierda. Ahí tenemos a nuestro cliente. Vamos, que salió. Salgo a empujar. Espera, espera, espera. Lo tengo. Este es medio... Ya está. Listo. Venga, aparcado. Yo creo que no se puede salvar. O sea, si giramos unas cuantas veces y tal... ¡Oh! ¡Oh! Vale. Vale. A ver. Espera, vamos a tunearlo guay. Así que tenemos un topo, ¿eh? O sea, el topo va a llevar un pulpo en la cabeza. ¡Venga, bailad, bailad! Ven para aquí, guapo. Vamos a volar. ¿Pero qué? Hijo de puta. No funciona. Así que sigues en la tuya, ¿eh? ¡Muere! ¡Baila para mí! ¡Eh! ¡Cógelo! ¡Vamos! ¡Corre hacia la línea! ¿Qué coño? Se tienen que ver que pueden coger. ¿Qué hace este tío? ¿Qué pasa? Gracias, señor. Por devolvernos a Johnny Gat. ¡Me cago, Johnny! Se lo acaba de cargar el poni. ¿Pero por qué interrumpes mis rezos diarios, cabrón? Ven para aquí. ¡Cachos! ¡Plato! Cuando estornudo... Necesitamos otro plato. Necesitamos un plato. Vale. Este me vale. Tú no eres el verdadero Johnny Gat. ¡Johnny Gat está muerto! O sea, que estamos ante un blanquito tío duro fumando en la puerta. ¡Gracias, señor! Por este puto blanquito fascista que nos has mandado. Perpetremos un acto piadoso con él. Mira, seguro que este es otro puto blanquito. Puto blanquito. Deja de tomar drogas. ¡Aaah! ¡Rápido! ¡Tenemos una emergencia religiosa! No. ¡Fuera! ¡Emergencia religiosa! ¡Vamos! ¡Tenemos una emergencia religiosa! Tengo el susodicho. Está evangelizado. Así que te haces pasar por superhéroe. ¡Nadie es más poderoso que Jesús! Vamos a evangelizarlo. Eh, amigo, mira esto. No mates a nadie. Mira esto. ¡Eh! ¡Ha empezado la fiesta! ¿Quieres dejar de matar a gente puto blanquito de mierda? ¿Quieres eso, eh? No podías quedarte quieto, hijo de puta. Así se combate a Satán, hijo. Así es como se hace. Y una vez más, la ciudad se ha salvado gracias a... ¡Los super curas, nena! ¡Sí! Unos negros con un par de cojones. Pero no ha sido nada gracias a nosotros, sino... ¡Gracias, señor! Por estos super cojones que nos has dado. Para enfrentarnos al mal en esta ciudad. Y ahora para demostrar... Que creemos en ti. Vamos a saltar. Al vacío. ¡Gracias otra vez, señor! ¡Hace hoy último! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Yo creo en ti, señor! ¡Por eso no tengo miedo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y he sobrevivido! ¡Gracias, señor! ¡Me has demostrado que soy inmortal! ¿Lo ha oído? ¡Lo ha oído, señor! ¡Demos gracias al señor! ¿Señora? ¡Señora! 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 ¿Ha visto eso, agente? ¿Ha visto eso, agente? ¡Fuera de aquí! ¡Parece que tendremos que comenzar una limpieza de infieles! ¡Malditos infieles! ¡El fuego purifica! ¡Morid! ¡Mira esa! ¿Cuándo ha sido la última vez que te has confesado, hija? ¡No corras! ¡Di tus pecados! ¡Di tus putos pecados! ¡Yo te absuelvo! ¡Yo te absuelvo! ¡Sal, demonio! ¡Hay que ayudarlo! ¡No va a salir solo! ¡Sal, demonio! ¡Aquí están los enviados de Satán! ¡Fuera de aquí! ¡Dejadnos hacer esta... ¡expulsión de demonio! ¡Dejadnos hacer nuestro trabajo! ¡Fuera! ¡Tengo algo para ellos! ¡Dejad que el fuego purifique vuestras almas, hermanos! ¡Purificación! ¡Purificación! ¡Sí! ¡Me encanta el olor del trabajo bien hecho y de las almas salvadas! ¡El demonio ha entrado en el cuerpo de este pobre hombre! ¡Sal, demonio! ¡Sal! ¡Va a haber que ayudarle! ¡Sal! ¡Déjalo en paz! ¡Está poseído! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!